¡Gracias! 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 Gracias. 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 Buenos días. Al santo responsorial responderemos muéstralos Señor misericordia y danos tu salvación. 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 Veronica. Tai aca en taia de tu salvación. Nóis tu salvación y danos tu salvación. Gracias por ver el video. 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 Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amén. 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 El Señor nos dará lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia llorará, la sanación seguirá sus pasos. Nuestra Dios, Señor, tu misericordia, viviamos su santación. 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 Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya. Hacen sus hijos para que la gloria de su gracia, que tan monerosamente nos ha conseguido a su querido Hijo, reduble en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un desloche para con vosotras. Danos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Dios, aleluya, aleluya. El Padre Jesús, la gracias de Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 Los mismos mujeres a veces hacen los dos ministerios. Entonces, a veces siempre son los mismos. Yo me pregunto, es que solamente son cuatro o cinco lo que Dios llamó a recibir la fe, a servirla, y a darse el primero de la fe. Yo creo que la necesidad obligada, lo que hay en un sentido de obligación, en un sentido de entrega, de necesidad de querer servir a Dios. Y lo pequeño, porque Dios no lo pide nada a todo el mundo. Señores, se han cumplido durante el tiempo de la mesa, o leyeron un momento, o ser ministro de la Palestina, o los muchachos del ser, al parecer del monaguillo. Y entonces a veces no somos capaces de infundir a nuestros hijos, oye, mira, qué honor servir en el altar de Dios. Bien, monaguillo, mira que el hijo se ve con su alba, llevando la cruz, llevando la luz de Cristo, la luz de la fe. Bien, si no me enseñamos a los niños en eso, los niños, me da pena, me da pena, pero, óyeme, para otra cosa no le da pena. Y es importante que nosotros a veces, colocamos excusas, para no ser nada, y quedar tranquilo, para que a mí no nos preocupa nada. A mí no nos preocupa si la risa funciona o no, porque es lo que me siento, y me planto. Primero era para el marco y lo demás no me preocupa. Es muy fácil la semana. Eso no es tener fe. Eso es practicar la fe, que es otra cosa. Tener fe y entender que Dios no nos pide nada del otro mundo. Que Dios no nos pide demasiado. Y les digo sinceramente, no quiero nunca que sea en el peor de las situaciones, en que nos acordemos cuando truena, y empecemos a atrasar por los sacerdotes, por las vocaciones, por los seminaristas, por los diáconos, por las familias, por los enfermos, y por todas las cosas. Ah, pero cuando viene el ciclón, ¡ay, mi madre que se me va a quedar en casa! Déjame pedir, Señor, que el fron se vaya por todo lado. No, hay que pedirle a Dios todos los días, Señor, la consciencia, la fuerza que nos vamos a dar, que estás en tu presencia, para vivir nuestra fe, para ser capaces de pensar en los otros, no solo en nosotros mismos. Porque a veces tenemos, quizás no tenemos todas las necesidades satisfechas, tenemos los eventales, tenemos, nosotros somos un millonario, ¿eh? Un millonario es por aquí, ¿no, eh? No, yo creo que no. A veces a veces la gente me viene de buena economía, pero no son millonarios. Pero todos necesitamos unos de otros. Y ese es el sentido que nosotros, a veces nos quejamos de que el mundo está mal, de que la cosa está difícil y que la cosa está complicada. Pero no nos damos cuenta que el mundo puede ser mucho mejor si nosotros hacemos la diferencia. Aquí ya dentro y allá afuera. Y es cuestión simplemente de querer voluminar, de querer servir, de querer hacer un pequeñito esfuerzo. Porque no se da mente nada, lo que he dicho aquí, ni de un aguillo, ni de juguete, ni de vectores, nada. No quiero un gran esfuerzo. A veces sí, nos generan que tenemos que ver los requerimientos, que hay que hacerse las buenas digitales, que hay que pasar un pequeñito dulcito. Pero son cosas que las mide por diar. Y nos limitamos nosotros mismos de servir a Dios por puro comodamiento y por pura vacancia, pereza. Lo quiero decir de que ese comodamiento y ese avance y esa pereza espiritual, nos va azotando más de temprano. Nadie le pide a alguien que estés amestuando al día de los días rechando. Cada uno tiene que ver desde su estado y desde su realidad cómo acomoda su vida espiritual. Pero siempre cuidando, crecemos. Siempre cuidando de él como yo, puede estar en esa presencia de Dios, en las diferentes formas que podemos hacer. Semana pasada anunciábamos en el ministerio de parejas. Me alegró mucho ver que varias parejas fueron a volver al diálogo de José y fueron allí para brindarse. A veces creemos que no, a mi casa no hay problema. Yo quiero vivir con mi marido, porque yo quiero vivir con mi mujer, no tengo problema. Señores, pero siempre tenemos que ver cómo vivimos en nuestro patrimonio. ¿Se acepta de Dios? Y a veces no creemos que tenemos a Dios nos viva, mira, por el chiquito, por la barriga de Dios. Y creemos que la sabemos todos, somos licenciados de ciencia religiosa y en teología. Yo, que estudié en teología y filosofía, no me lo creo, me hace todo, todo bien de lo que lees, de actualizarme y de lo que más afecto son de ustedes. Porque yo no tengo tanta edad para poder darle consejería a otra mejor que me viene el problema, porque yo no me he casado. Claro, yo estudié. Que, para ángeles, me propuse, me tiene las herramientas a regular, pero la verdad es que no soy usted. Me doy cuenta que lo que yo le digo a esta pareja no funciona para esta. Pero si yo me llevo, porque no, yo no me llevo a misa. Soy un dador de misa. Pues entonces, no autorizo, no me reparo, no veo cómo servir mejor a la comunidad. Ustedes pueden pensar que es mi obligación. Bueno, yo lo veo como una necesidad, para servir mejor a mis hermanos en Cristo. Pero yo creo que es el doble, que son dador de misa, y regreso por ellos, porque no lo critico, porque cada uno da lo que puede. No más. Pero podemos forzarme. Yo siempre recuerdo a un compañero que iba a ir al seminario, que era un hombre, de campo, que no tiene una necesidad de ir de una deuda. Pasaba un trabajo para apoyar a la filosofía que lo veo, que no se va a imaginar. Pero no, 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 no. Yo no soy un burro de cabeza, pero yo voy a hacer esto. Porque yo creo que no soy llamado para esto. Le decíamos el burro espiritual, porque era un burro de cabeza, pero era tenaz espiritualmente. Oigan, y siempre se han dado otras notas, y no era de los más marxeados, porque se esforzaba. Porque yo me puedo dar con tu plaza, porque yo no, yo no, yo no lo quiso hacer como nada, por supuesto. Porque yo, ya me saludo, me da para eso. Pero si yo estuviera más con el primero, me saludo, oigan, ya también en una nave espacial, me iba para ir para más, ¿verdad? Porque no creo que haya algo que me pueda impedir a mí no hacer mi esfuerzo. A lo mejor, vaya y estoy diciendo que era un juego y si puedo todavía, me voy a ocupar ahí con la nave espacial y se agregaba, no sé si alguno, a dónde. A ver si me cogen, si es más pobre que no me coja. Pero yo no puedo necesitarme yo mismo, en mi capacidad, en mi posibilidad de hacer algo, si yo me lo tomo algo. Y creo que hasta ahora, todo lo que me he compuesto lo he logrado bastante. Con 62 años, hace un año y pico apenas, me gradué de la necesidad de máster. Y no es fácil, todavía no, con necesidad, los métodos de enseñanza no son los métodos. Los ensayos que lo voy a hacer, yo pienso que lo acabo bastante, que escribo mucho. Yo no pude escribir dos mil palabras, eran por cinta palabras, cinta palabras, cinta palabras, te voy a decir, el nivel de síntesis, la belleza, el nivel de síntesis. Y tuve que aprender, y que me iba a aprender como un lado de un lado y tengo en eso, tampoco soy muy especial, no es muy bueno. Pero aprendí. Y todo lo que estaba viendo era más grande que yo, pero yo no la confío. Y yo no, a mí aquí es lo que me pongo un pie adelante. Pero es un problema de disposición. Y siempre pidiendo la ayuda a Dios, para que me dé la gracia, para hacer todo lo que sea necesario hacer, para crecer como persona, como cristiano. Porque si no, nos acomodamos. Nos acomodamos. Y siempre podemos hacer algo un poquito más, con un poquito de esfuerzo. Por eso hoy, le damos gracias a Dios por tantas bendiciones que tenemos sobre nosotros. Pero le pedimos también que nos deje, eso que necesitamos para no acomodarnos, y no acostumbrarnos a dar lo mínimo, porque a Dios como mínimo, hay que darnos más. Y así sea. Lo ponernos de pie para ofesar nuestra fe. Gracias. 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 Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en ti vivimos, nos movemos y existimos. Si todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de amor, sino que poseemos ya en frente a la vida futura, porque al poseer la primicia del Espíritu, por el que resucitaste Jesús entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio de la paz y para que la espiritual. Gracias. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos su gloria sin cesar. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana el cielo! ¡Y grito es el que viene en el nombre del Señor! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana el cielo! ¡Oh, sana el cielo! ¡Oh, sana! 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 ¡Oh, nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el calce de mi sangre sangre de la tierra nueva y eterna que será derramada por ustedes hijos muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte mi señor lo trabamos su resurrección del señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu vida te ofrecemos el pan de vida y el calce de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro mismo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por el amor acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se reunieron de la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítenos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la vida en el Madre de Dios su esposo San José los apóstoles los santos y cuantos vivieron con estatus a medio tiempo dedicado por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo con oro y toda gloria por los hijos de los siglos Amén Amén Por los siglos amén 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 Viene la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en silencio, santificado sea tu nombre, vengan a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es el cielo, danos hoy en nuestro Padre cada día, perdonamos nuestras ofensas como la que nosotros retornamos a la voz que nos ofende, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de tu nombre. Líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz es el Señor entre siempre, con todos ustedes. Y ahora con hermano, vamos a los dos pasos. ¡Ahora con hermano, vamos a los dos pasos! ¡Ahora con hermano, vamos a los dos pasos! ¡Ahora con hermano! ¡Ahora con hermano! ¡Gracias por ver el video! 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 Oremos Alimentado por los dones que hemos recibido Te suplicamos Señor Que participamos frecuentemente desde el sacramento Crezcan los efectos de nuestra salvación Por Jesucristo Nuestro Señor para la madre Siéntese un momentito para oírnos a los filósofos de esta semana Bien, seguimos invitando a todos aquellos que quieran Estén interesados en alguna obligación Servir ya sea como camarillos, cubieres, lectores, músicos, cantantes